hola qué tal amigos les traigo nuevamente el suzuki swift 2018 booster jet quiero platicarles un poquito de mi experiencia con él en este mes que lo he tenido cómo se ha comportado su rendimiento el manejo la gasolina etcétera esto que ven aquí arriba es mi helicóptero yo me dedico al aeromodelismo y también a la reseña de autos este es un t-rex 700 es de los más grandes que hay para aeromodelismo para acrobacia también 3d pues platicando siguiendo platicando del auto para los que no me conozcan soy isaac quesada y pues este coche me ha parecido una muy buena elección ya que el auto es muy muy estable en carretera tiene muy buena economía de combustible excelente estabilidad mucho agarre en curvas en fin es muy muy bueno en el auto con sus todas las opciones que trae en seguridad tiene seis bolsas de aire tiene frenos abs control electrónico de estabilidad control electrónico también de frenado en la economía de combustible es bastante buena también este me está dando en ciudad hasta 22 a 23 kilómetros por litro trayéndolo en un paso tranquilo exigiéndole te va a dar como mínimo 19 a 18 kilómetros por litro además de que te va a brindar mucha comodidad dentro de la cabina no tiene ruidos en el auto ya tiene 2500 kilómetros hecho tres viajes con cinco personas a bordo el auto nunca se ha sentado en su vida en carretera en carretera se ha comportado muy bien muy divertido en curvas muy seguro también y para hacer esta elección pues yo estuve checando varias marcas obviamente antes de tomar una decisión final lo estuve comparando con mazda 2 inclusive con mazda 3 con kia soul con el que a río este con el ascent también de hyundai muchos muchos de los autos los estuve revisando tomando opciones entre una mini s uv etcétera y me pareció la mejor opción este por comodidad en cuanto a estacionarte no te cuesta trabajo movilidad en la ciudad no te vas a atascar tanto en el tráfico te puedes este mover más fácilmente las opciones de seguridad como ya les comenté me gustaron muchísimo te brindan mucha mucha seguridad este auto además de que pues el manejo es muy fácil como un go kart por ahí muchas personas me preguntaban que qué tal está la la transmisión esta transmisión estándar no es como otros autos este económicos del mercado que muchas veces se traba la reversa de cuarta a quinta no no puedes regresar bien la velocidad etcétera este auto no ocurre nada de eso esta transmisión es muy suavecita no se te traba en ninguna velocidad te funciona muy muy bien en carretera al hacer los descensos de velocidad no truena no se te traba nada está pues muy muy bien el auto el auto 100 por ciento japonés está armado en el japón su motor de tres cilindros si es verdad que tiene un poco de vibraciones a mil cuatrocientas mil quinientas revoluciones pero pasando esa cantidad pues se le quita y tampoco en baja vibra mucho cuando tú vas despacio vamos a subirnos al auto cuando tú vas despacio tampoco te va a estar este vibrando el coche la capacidad del de la parte trasera me parece muy bien el espacio es bastante amplio la banqueta de atrás caben perfectamente tres personas podemos ver el ancho aquí está bastante ancho sus cabeceras son bastante cómodas también aquí lo que quería mostrarles para que los los que no me conozcan a ver si me pueden ver por aquí aquí está yo soy isaq quesada lo que les pueda resolver de dudas estoy a sus órdenes aquí me pueden ver y vamos a seguir con la revisión del auto este coche como les decía ya tiene conectividad de apple car play es lo que les quería mostrar como como se ve aquí las canciones tú las cambias por medio de los botones y vamos a ver cómo se ve el aplicable aquí tenemos la pantalla en música aquí podemos ver todos los menús como se ven puedes acceder a tu teléfono música mapas mensajes música en los audiolibros y el estudio es el spotify vamos a ver por ejemplo los mapas como se ven se posiciona de esta forma ahí lo podemos ver tenemos un zoom de este lado con doble clic podemos aumentar la pantalla y también la podemos reducir vemos que se comporta bastante rápido aquí vamos otra vez a la música canciones luego vamos otra vez a los menús a ver si spotify tiene algo parece que no lo he ocupado muy bien lo que les comentaba la vez pasada es una situación del control de estabilidad tú desactivando el control de estabilidad vamos a prenderlo para que lo puedan ver este coche como yo les decía me está dando una autonomía bastante buena aquí lo puede lo podemos ver en esta semana me dio 21.7 kilómetros por litro combinado yo ando en ciudad y muy poquito en pedacitos muy pequeñitos en carretera pero son de 4 o 5 kilómetros máximo entonces aquí pueden ver el consumo real esto es real real ahorita bajo 1% porque se está parado pero es real mucha gente no lo cree dice que los tres cilindros son motores muy pequeños les tienes que exigir mucho te gastan más combustible y pues no no es así este auto verdaderamente te da una autonomía de combustible muy buena el equipamiento me parece excelente la conectividad pues sin duda muy bien tiene todo aquí lo podemos ver y los interiores pues no me parecen tan mal en cuanto a materiales en las chapas de este coche pues son de metal todo lo que ven ahí en cromo es es metálico la parte de el volante me parece muy bien equipado a les platico del control de del control crucero este control crucero yo pensé que nada más funcionaba desde 60 kilómetros por hora ya probándolo continuamente me doy cuenta que no que tú puedes activar el control de estabilidad ya sea estando en tercera velocidad cuarta o quinta si tú lo quieres activar en tercera puedes ir desde 40 kilómetros por hora activas tu control crucero y te lo va a dar de inmediato desde 40 kilómetros por hora lo cual es muy cómodo para andar en avenidas más o menos medianamente largas sin que te canses y ya vienes cansado algo y agarras una avenida de un kilómetro que tienes que ir a 60 a 45 o en tráfico incluso si vas a 45 kilómetros por hora lo puedes activar y sin problema te va a dar la la respuesta esto me parece excelente muy 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 buena opción el auto no es cansado de manejar es muy descansado me preguntaban también si las marchas son cortas que pueden escuchar la la caja de velocidades lo acabo de aprender entran muy muy bien incluso estando parado quinta y la reversa es la que me dicen que si daba algún problema ningún problema mire sin problema entra en donde esté el engranaje sin problema te va a entrar la reversa nunca te va a tronar nunca no te va a querer entrar sin problema en ese en ese aspecto en el aspecto del manejo como les decía muy descansado el auto no es incómodo en ningún momento te te cansas las marchas no son muy cortas en lo que decían que le faltaba una una sexta velocidad las marchas no son cortas en primera tú vas a dos mil revoluciones por minuto vas a 25 kilómetros por hora 20 kilómetros por en segunda llegas hasta 40 o 50 con la misma revolución en tercera puedes ir sin problema a 70 kilómetros por hora en cuarta puedes ir a 90 y en quinta 120 a dos mil dos mil dos mil seiscientas revoluciones por minuto entonces no va a forzar el motor no te va a estar consumiendo mucho combustible en carretera y no vas a tener ahora sí que ningún problema en cuestión de consumos te va a encantar el auto si si lo adquieres vamos a echarle otro otro vistazo esto por fuera ella para concluir el el vídeo como les decía yo investigue mucho que auto comprar me fui a las marcas más económicas primero después me fui a las de mediano precio visité varias varias agencias y pues ese es el el resultado no de de una investigación bien bien a fondo de que auto conviene que auto comprar que auto me va a dar este la mejor autonomía y comodidad y costo básicamente por por el viaje que tú haces no vas a gastar mucho yendo en carretera haciendo tus viajes y vas a ir muy muy contento en tu en tu auto ya que es un auto turbo y vas a poder ir a una velocidad de excelente divertidísimo por la seguridad ni te preocupes de que te vayas a voltear algo en carretera para nada este auto es súper seguro estoy muy feliz con con su suki y pero también voy a reseñar muchos autos más como ya les he traído aquí al al canal algunos pueden pedirme algunos yo se los les hago la prueba se los puedo mostrar a quien en el en el canal y pues sin problema los podemos ir ir viendo también voy a meter algunas reseñas de algunas motos y pues espero que que les gusten mis vídeos suscríbanse al canal es muy este valiosa su su participación espero llegar a más suscriptores y pues pásensela super bien estos vídeos no son editados me gusta subirlos este así como se graban para que vean que no está ahora sí que truqueado editado algo algo así para nada este auto es este perdón este vídeo es así como se filma y pues me gustaría recibir sus comentarios sean buenos o sean malos este aquí se los dejo este auto es plata sílice quiero que lo vean es un plata clarito existe también otro color que es el gris acero es más oscuro el color este es el gris más clarito que hay ahí a ver si lo pueden lo pueden ver es muy muy claro y este pues nuevamente suscríbanse al canal espero que les gusten mis vídeos y pues más les platicar más del del hobby después si quieren platicar del hobby podemos platicar del hobby me pueden preguntar lo que necesiten aviones de radiocontrol autos de radiocontrol de gasolina también los los este soy muy fan del hobby y pues espero todos todos sus comentarios críticas sugerencias de todo y espero que se suscriban al canal y que pues crezcamos juntos me voy a despedir a ver si si podemos voltear la la pantalla y creo que no se puede donde se ve una toma completa muchas gracias a todos por bien por verme pues suscribanse al canal gracias gracias